Oración de la mañana Oremos y pidamos por la paz de Colombia, por la paz de nuestros hogares y la paz del mundo entero. Oh Padre Celestial, yo creo que Tú eres el Padre bueno de todos los pueblos. Creo que Tú enviaste al mundo a Tu Hijo Unigénito para vencer el pecado. Y a la muerte, y a obtener la paz para toda la humanidad, porque todos somos Tus hijos. Permite Señor que todos los que oramos por esta intención, lo hagamos con un corazón puro, para que atiendas nuestras súplicas y des a nuestro espíritu la paz verdadera. Paz a nuestras familias, paz a nuestra iglesia y paz a toda la humanidad. Oh Jesús, tranquiliza mi corazón y ábrelo a recibir Tu paz. Estoy cansado por tanta inquietud y ansiedad. Ahora Jesús te ruego que des a la iglesia la paz. Reconcilia en ella lo que aún permanece irreconciliable. Bendice al Santo Padre, a los obispos, a los sacerdotes, que entre ellos puedan vivir reconciliados, puesto que son instrumentos para administrar a Tu pueblo el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, y también a todos aquellos que están en desacuerdo con Tu iglesia y que con sus diferencias escandalizan a Tus pequeños. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.